Telemax presenta Es lunes de sopas y cremas en fusión, bienvenidos, comenzamos Me da muchísimo gusto que me deje entrar hasta su cocina, por mi parte le invito a que pase a la cocina de fusión Es lunes, iniciamos semana con una sopa cargada de energía de mucho sabor Y obviamente la vamos a acompañar de una guarnición, es como de una opción para sopearla Vamos a hacer un pan de calabaza salado y una sopa de calabaza, digo también salada Y va a ser la opción para que usted se alimente, se llene de energía para iniciar la semana Antes lo invito a que interactúe con nosotros, arroba Juan Ángel B de Vázquez, encinas Juan Ángel B en Twitter En Facebook me encuentra como Fusión Juan Ángel, ahí aparece www.facebook.com diagonal Fusión Juan Ángel Y en Youtube el canal se llama Fusión Telemax, tenemos también un número de Whatsapp y un 01800 Telemax Ahí van a aparecer en pantalla, 01800 Telemax Les voy a presentar los ingredientes que necesito para, o que necesitaremos para preparar dos platillos Y es muy sencillo lo que vamos a hacer el día de hoy Vamos a hacer un pastel de calabaza, sí O un pan de calabaza Que no va a tener la textura esponjosa del pan, que se va a parecer más que nada al pan de caja, sí Es un pan salado, entre pan de caja y baguette Vamos a necesitar calabaza, pulpa de calabaza Esta es una calabaza que puse a cocer con todo y cáscara Y después ya que estuvo cocida, le retiré con una cuchara la pulpa y la puse en este tazón Sola se hace así, con cuestión de darle una batidita con la cuchara Y se hace la pulpa de tan blanda, se hace como si fuera una jalea o mermelada Aquí hay 800 gramos de pulpa 400 para el pastel de calabaza y 400 para la sopa Necesitamos 400 gramos de harina, esto es para la masa, para el pan Y también para el pan vamos a ocupar, se los voy a acomodar aquí junto para que los vea mejor Vamos a ocupar nueces, vamos a necesitar también pasas, uva pasa deshidratadas Levadura, cuando hablamos de un pan siempre hablamos de levadura, cuando hablamos de un pastel hablamos de espagura Aquí hay azúcar, vamos a necesitar también un poco de nuez moscada, si usted quiere le puede poner canela Le puede poner jengibre, el que hice en casa le puse jengibre Y luego vamos a necesitar una pizca de sal Aquí hay queso crema, crema y leche Con estos ingredientes, con estos tres ingredientes vamos a preparar una crema de calabaza Y obviamente la mitad de la pulpa de calabaza que tengo aquí Para acompañar el pan o viceversa Yo diría que para acompañar el pan vamos a hacer la crema porque queda delicioso Vamos con Victoria Salazar, al regresar iniciamos con la preparación de este platillo Hola buen día, soy Victoria Salazar, hoy hablaremos sobre el cáncer mamario Estamos en el mes de octubre, mes en que se celebra el día internacional del cáncer, el cáncer de mama Y esta semana estaremos dando algunas recomendaciones al respecto El riesgo de padecer cáncer mamario ha crecido en proporciones alarmantes En México muere una mujer cada 90 minutos a causa de esta enfermedad Realizarse una mamografía es muy importante Ya que el cáncer puede detectarse dos años antes de que se sienta una bolita durante la exploración Y esto aumenta 90% las posibilidades de supervivencia Hoy sabemos que la dieta y la actividad física protegen a miles de mujeres Recuerda, cuida tu cuerpo y te durará toda la vida Dice Daniel Ortiz, quiero hacer calabaza en mielada, tengo varios años queriéndolo hacerlo y no sé cómo se hace Señor Daniel Ortiz, por su teléfono es hermosillo Para hacer la calabaza en mielada es muy fácil Vamos a poner panocha en una olla, una capa de panocha Y vamos a poner una capa de calabaza, luego otra capa de panocha cortada o trozada con una piedra Jesús Valencia Y vamos a ir intercalando calabaza, panocha, calabaza, panocha Y con un chorrito de agua nada más vamos a cocerla La vamos a tapar y la vamos a esperar a que se cocine Cuando usted la llene, la olla va a darse cuenta que al paso de una hora a fuego lento Se va a disminuir a la mitad, tiene mucha agua la calabaza Y con esa agua se va a hacer la miel Si usted quiere le puede poner canela, clavo de olor, anís Recuerde, panocha, calabaza y así sucesivamente hasta terminar la preparación Fali de Ciudad Obregón dice que quiere que haga galletas de navidad utilizando cortadores ¿Saben qué voy a hacer? Galletas de jengibre Hace mucho que no hago galletas de jengibre No recuerdo de hecho cuando fue la última vez Que la preparé Vamos, sí, estamos en otro estudio, ¿no? Mitad de la calabaza Mitad de la calabaza Vamos a agregar Van a ser dos cucharadas de sal más o menos Vamos a poner aceite de oliva Los ingredientes van a aparecer en pantalla Y si no aparecen en pantalla, más adelante va a estar publicada la receta en Facebook Vamos a poner dos cucharadas de azúcar Vamos a poner también nuez moscada Y voy a combinar esos ingredientes Si se fija, no hay huevo, no hay manteca La única grasa que va a tener este platillo, este pan Es el aceite de oliva ¿Y por qué sucede así con este pan? Porque la pulpa de calabaza tiene el mismo efecto que la pulpa o el puré de manzana Hace que el pan pareciera haber sido cocinado con mucha grasa o manteca vegetal Y no es así Ahora vamos a incorporar la levadura Vamos a un corte y regresamos ¡Gracias! ¡Gracias! Un limón ya muy seco puede volverse rico y jugoso si lo sumerges en una taza de agua hirviendo durante unos minutos Esto lo dejará en perfectas condiciones Miren, para quienes van sintonizando Telemax Aquí hay pulpa de calabaza que fue cocida previamente Hay levadura, azúcar, sal, aceite de oliva y nuez moscada Ahorita me preguntaban aquí en el estudio que si la calabaza Que si la levadura va a leudar Aún cuando no se puso en agua caliente antes Y le comentaba así Va a leudar ¿Por qué? Porque vamos a crear el ambiente al amasar Un ambiente cálido para que tome vida Y además Pues tiene azúcar para alimentarse Obviamente Para que haga efecto la levadura hay que dejarlo reposar Vamos a dejar reposar el pan en dos momentos El primer momento de reposo del pan va a ser cuando ya esté amasada La harina, cuando ya esté completamente amasada Ya que esté amasada vamos a hacer las bolas Y vamos a volver a poner a reposar el pan Ya tenemos la canción del día de hoy lista Aquí viene más harina Porque Mire la cantidad de harina Gracias La cantidad de harina va a cambiar dependiendo Del agua que tenga la calabaza A lo mejor de los 400 gramos Tiene La mitad de agua Pero la calabaza que compre usted Tiene menos agua Entonces va a variar un poco la cantidad de harina Pero Trate de colocar la misma cantidad de harina Que de calabaza Y luego después de ahí ya le va Le va moviendo Vamos a dejar Esta Esta masa así todavía no está lista Porque ahora le vamos a agregar Pasas Y le vamos a poner nueces Pasas y nueces Ahorita Que usted vea el pan como queda Híjole Voy a cortar Las nueces No quiero que queden Finamente picadas Porque al momento que usted reban el pan Las nueces también se van a rebanar Quedan blandas Vamos a integrarlas A la masa Son como esos panes rústicos Que cuestan un dineral en el supermercado O en las panaderías O casas de vino En que otro lugar las venden Sin embargo Si usted lo prepara en casa Lo puede hacer a su gusto Con la cantidad de sal De pasas Y de nueces Que crea conveniente Cuando está lista Cuando está lista la masa Está lista cuando ya no se pega En las manos Es decir Ahí pareciera que ya está lista Ahora hay que darle calor Dale una masajeadita para que despierte La levadura Que fin de semana tuvieron Que están pensando todas esas cosas Del diablo ¿Saben con qué queda delicioso este pan? Con mole Ayer mientras estaba Hablando de Hablando de De la ausencia del diablo Ayer que estaba en misa No voy a decir nombre del padre Pero estaba tan divertido El sermón Que me transporté a la cocina Mientras estaba la homilía Este Y me puse a imaginar Que iba a ser de comer Cuando saliera de misa Entonces Este Imaginé mole con pan de calabaza Y eso fue lo que cocine ayer Y queda delicioso Mole con pan de calabaza Hoy lo vamos a hacer con una sopa Vamos a dejar reposar esta masa En lo que reposa Y sucede la magia de la televisión Voy a preparar ahora La crema Mantequilla Aceite de oliva Para que no se queme la mantequilla Y mientras se derrite Quiero comentarle que Frutería Las güeritas Tiene para usted Una gran variedad De frutas y verduras Ahorita va a ver en pantalla Las imágenes de Abigail Y Beida Gil Ahí están Que le van a atender De manera personal Ahí en Rebeco y Margarita Masa de Juárez Aquí ya tienen Su club de fans Abigail y Beida Gil Esperan Frutería Las güeritas Rebeco y Masa de Juárez En la colonia Miguel Hidalgo Ahí hay calabazas también Y membrillo Es esa época de membrillo Que es el Es un fruto que va Perfecto con chilito y limón Va perfecto con azúcar Enmielado Misma cantidad de leche Misma cantidad De crema Es decir Taza y taza Y vamos a poner Media barra De queso crema Una barra de queso crema Son como 190 gramos Más o menos Ahí está Y voy a agregar Nuez moscada La nuez moscada Y la calabaza Nos van a dar siempre La referencia De aroma navideño Ahí va Vamos a ponerle sal Y pimienta Pero ya que esté En el sartén Junto con la mantequilla Ahí va Ahí se está mezclando Todo perfectamente Vamos a verter Esta mezcla En la mantequilla Con aceite Y al regresar Del corte Continuamos Con el pan Que ya leudo En la mantequilla where you is the moment I'll change you super siempre fresco en pantalla está la receta las recetas los ingredientes de este pan y sopa de calabaza para el pan ocupamos 400 gramos de pulpa de calabaza cocida 400 gramos de harina recuerde que la harina va a variar dependiendo de la humedad que tenga la calabaza 40 gramos de aceite de oliva una cucharada de sal 20 gramos de azúcar una cucharada de levadura cucharada sopera de levadura rebosante pimienta nuez moscada un puñado de pasas un puñado de nueces usted puede omitir las pasas y las nueces no pasa nada no pasa nada para la sopa dos tazas de pulpa de calabaza cocida la calabaza de la masa también era cocida una taza de queso crema una taza de leche una taza de crema pimienta nuez moscada sal de hecho aquí lo que me falta agregar es la pimienta ya le puse sal y nuez moscada y está deliciosa es una sopa perfecta para esta época navideña digo las tiendas de esas de mayoreo ya vienen arbolitos no veo por qué yo no pueda preparar de una vez recetas navideñas vaya agendando y vaya guardando esta receta mira ahí se ve la textura de la calabaza parece esa crema de zanahoria que estaba obligado a comer de lunes a viernes en mi casa cuando tenía como ocho años pero no esta no es de zanahoria está miren ahí se ve la la consistencia cremosa de la crema ahora ya que tenemos la masa leudada lo que vamos a hacer es formar bolitas siempre hay que procurar que que la parte por donde va a estar el pan hacia arriba quede plana si no importa que la de abajo quede así pero la parte de arriba del 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 pan quede parejito vamos a hacer porciones de este tamaño más o menos y las vamos a poner a hornear en en una hoja enharinada así como esta superficie por una hora a 180 200 grados si una hora y ahorita cuando regrese de la sección de cine le digo como queda esta opción que le vamos a presentar es excelente para acompañar el platillo no sé si les diga algo el nombre de Steve Coogan y Robert Ryder pues sí en la anterior recomendación hablamos de estos dos personajes actuando como ellos mismos curioso la historia se repite cuatro años después cuando deciden hacer un segundo viaje pero esta vez por Italia donde el objetivo es visitar restaurantes representativos de seis diferentes ciudades la dinámica es la misma que en The Twill la primera parte de esta aventura solo le sumamos las experiencias las conversaciones entre estos dos amigos diagonal rivales que por cierto debo comentar en esta segunda etapa la palabra amistad gana espacio deleita en comida paisajes temas de amor y debates cinematográficos llevados con el toque humorístico británico que los caracteriza hago énfasis en el humor británico para que no se sorprendan y le den una oportunidad sobre todo si eres fan del cine ya que la mayoría de las imitaciones se basan en famosos personajes o actores del séptimo arte con la música con la pura música se antojó el documental miren ahí va a ver cómo queda antes y después el pan esa es la masa que usted tiene que dejarle udar por dos ocasiones aquí esperamos la segunda fermentación y así queda miren este pan es un pan rústico no espere un cuerno ni una concha es un pan como el de centeno que generalmente usted encuentra en muchos supermercados de hecho a esto me refería cuando usted va a cortar que quedan las nueces en trocitos miren esto es excelente para el para la sopa que vamos a presentar y si usted hace una hogaza grande podría voy a hacer el intento con esta que no está tan grande podría hacer su propia cacerolita digo es una lástima hacer esto pero voy a intentarlo hacer para la presentación porque vamos a quitar las nueces y las pasas que había dentro que no me vaya a quemar con el pan dicen sin embargo recuerden que este pan lo hice ayer en casa quienes siguen fusión Juan Ángel en Facebook se dieron cuenta del momento en que lo estaba preparando es lo padre de las redes sociales generalmente a lo mejor no podemos estar en contacto vía televisión todos los todos los días bueno todo el día pero si podemos estar en contacto vía redes sociales voy a moverlo está bien para una persona para una persona si va a haber otro tiempo a lo mejor me refiero a que va a haber una ensalada después o va a haber un un plato de mariscos ahí está vamos a poner por ahí el sombrerito que se parece ¿de dónde sacan esas cosas? que se parece a la película de la calabaza mágica ¿cuál es esa película? nos tenemos que ir continúe en Telemax Noticias y hasta la historia el Barajas de la compañía Compant soldiers Aparte de la guideline De la Apo 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 Gracias por ver el video.